... Señores, un placer saludarlos, bienvenidos a esta edición de viernes 18 de febrero, aquí a Salto Edición, mucha información para compartir inversiones y diálogos que se vienen dando desde dirigentes, autoridades de nuestro departamento, junto con autoridades de gobierno en la semana, importantes anuncios por parte, en este caso, del presidente de la Comisión Técnica de Salto Grande, el doctor Carlos Alviso, además de reuniones también que ha mantenido el jefe comunal en la capital del país, apuntando en este caso a lo que son las oportunidades laborales, a los jornales solidarios y la posibilidad de extenderlos durante toda la temporada, estamos prácticamente metidos en carnaval, comienza el saltamen de murgas en la noche de hoy, actividad que estará a través, en forma exclusiva de la pantalla de Cable Edición Salto y todo el deporte para compartir, para, si nos viene además, un gran fin de semana en materia de fútbol y otras actividades. Es momento de compartir titulares en esta edición de viernes 18, aquí en Salto Edición. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. El presidente de la delegación uruguaya de Salto Grande, Carlos Alviso, se reunió en Montevideo con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y ajustaron detalles y firmas de permisos para las inversiones en Salto en referencia a la instalación de un puerto de barcazas, hub logístico, además, dialogaron sobre la instalación de un freeshop y la presencia de autoridades de gobierno la próxima semana en Salto. Lima y la oportunidad laboral. El intendente de Salto, Andrés Lima, presentó ante el Congreso la conformación de una comisión que dialogue con el gobierno para mantener y extender el programa oportunidad laboral por el resto del año. Además, desde la administración departamental, se destacó la compra de vehículos para obras y transporte de funcionarios. Murgas en el Parque, se inicia esta noche una nueva edición del Sartamen Agrupaciones de Murgas en el Parque Riague. La fiesta de Momo en Carnaval se abre con la primera ronda entre viernes y sábado, con participación de conjuntos locales y de la región. Las actuaciones se verán en exclusivo a través de Cablevisión Salto. Deportes, fin de semana con otra actividad por Copa Nacional de Selecciones de OFI. Salto Liga Agraria buscará sumar puntos trascendentales en freventos para mantener chances de clasificación. Por eliminatorias, se confirmó que el partido de Uruguay-Perú en el centenario el 24 de marzo, se jugará desde la 20-30, al igual que el resto de la fecha. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición. Desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bien, señores, comenzamos con el desarrollo de noticias. Surgen, por ejemplo, de autoridades de nuestro departamento que están en la capital del país, buscando inversiones, firmas de acuerdos, inversiones para el departamento, futuras, también a través de las gestiones que se hacen desde la Intendencia. Pero hay situaciones que hay que hacerlas conocer. Y bien vale la pena, en este caso, la actuación de dos funcionarios de la policía de Jefatura, en este caso, que lograron salvarle la vida a la mamá y a sus dos bebés. Aquí, según lo que informaba de parte de prensa, por parte de Jefatura de Policía, el día 15 de febrero del año en curso, derivado en el Centro de Comando Unificado, los funcionarios agentes Carlos Calcaño y Franco Ferreira, del Pado, concurren a una finca ubicada en barrio Proyecto Volcán, zona sur de nuestra ciudad, por Parturienta a término. En este caso, se logra ubicar la finca, ingresando a la misma, donde se divisa una señora de 38 años de edad, en el baño de la casa, tirada en el suelo, junto a ella, a dos bebés. Ambos estaban envueltos en toallas y aún con el cordón umbilical estaban fríos y uno de ellos se encontraba morado, por lo que está a dotación, agotando los medios necesarios, consigue un cordón de zapatos y tijera y tomando las precauciones necesarias, se corta el cordón umbilical de ambos bebés. Allí vemos las imágenes en forma inmediata. Se realiza el traslado de todos al Centro de Asistencia Médica de Salto, ya que era el lugar asistencial más cercano, donde por el estado de los niños y la prematura del caso, no les permitía llegar al Hospital Regional Salto. Al arribo fueron asistidos por profesionales médicos, quienes les brindan una inmediata asistencia, llegando ambos bebés con vida. Médicos de guardia, luego diagnosticó embarazo de alto riesgo, parto en domicilio sin control, con 28 o 30 semanas de gestación. Posteriormente, ambos niños fueron trasladados al CTI del Hospital Regional Salto, donde permanecen en recuperación. Ambos funcionarios policiales eran reconocidos por el Comando de Jefatura de Policía de Salto, por su excelente labor y el alto grado de profesionalismo en su actuación y las decisiones que tomaron que permitieron salvar la vida a los dos bebés y a su mamá. Allí agradecemos a Jefatura de Policía a propósito de ceder las imágenes y la actuación brillante, notable de estos dos funcionarios policiales, reiteramos, de nombre Carlos Calcaño y Franco Ferreira, pertenecientes en Alpado, que tuvieron que recurrir allí a esa situación. Y bueno, con un cordón de zapatos y una tijera, bueno, le salvaron la vida a dos bebés y a su mamá. Reiteramos, una mujer de 38 años de edad. Una situación, bueno, no deja de ser curiosa, pero lo más destacado de todo esto fue la brillante participación por parte de estos dos funcionarios policiales que lograron salvarle la vida, nada más y nada menos, a los dos bebés y a la mamá, están en perfectas condiciones allí recuperándose en el Hospital Regional Salto. Ahora sí nos metemos de lleno, valía la pena abrir con esta linda noticia, la verdad de informativo de esta jornada de viernes. Presencia en la capital del país, el doctor Carlos Alviso, reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a propósito de las inversiones que se vienen a Salto. Para puntear y ver los avances de algunos trámites y habilitaciones para inversiones que se van a llevar a cabo en Salto, que ustedes, desde finales del año pasado venimos hablando del modo de llevar casas, del puerto seco, de free shop, de depósito aduanero particular, y en qué estaba cada una de esas instancias. Ustedes recordarán que nosotros el 12 de enero estuvimos reunidos con el Presidente de la República, punteando esto y llevando adelante y llevando en qué punto estaba cada uno de ellos, hablando con los ministros que tenían que ver, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con OPP en otro tipo de cosas, con el Ministerio de Medio Ambiente, para tratar de agilizar muchos de estos trámites, porque acá hay apuros que son en cuanto a poder empezar cuanto antes con las obras, depósito aduanero particular, ya está la habilitación y tengo entendido que ya empezaron con movimientos de tierra y estamos en el tramo final, incluso ayer en la tarde estuvimos con el Prosecretario de Presidencia hablando porque ya está en presidencia lo que es la habilitación del Muelle Barcaza. Después, lo que tiene que ver con el Puerto Seco y el Free Shop que va en la cabecera del puente de Salto Grande, bueno, ya está la concesión próxima a ser dada y terminando con los diferentes detalles, pero a su vez también a través del Ministerio de Economía también se está en los tramos finales en cuanto a lo que es la habilitación de que Salto tenga el primer Free Shop ya que, bueno, estamos rodeados con Artigas, Bella Unión, Paisandú, Río Negro, Colonia y el resto de la frontera del país y Salto es el único lugar que no cuenta con un Free Shop. ¿Los salteños tienen mucha expectativa a propósito de las inversiones y para el desarrollo de Salto que pueden venir? Sí, nosotros también tenemos expectativa, somos muy optimistas sobre el tema, pero también es un tema que, bueno, dijimos, bueno, empezaron los trámites, no lo dejamos tirado en octubre, nos pusimos arriba, estuvimos el 20 de diciembre, estuvimos el 12 de enero, estuvimos la semana pasada, voy a estar los primeros días de marzo arriba de cada uno de los pasos que va dando cada uno de estos expedientes para buscar la habilitación, porque ¿qué pasa? ¿y cuál es el apuro? ¿y cuánto antes de esto hay trabajo antes para nuestra gente? Esa es la expectativa, y que también esto va a generar una sinergia. El otro día nos reunimos en Montevideo primero y lo invitamos al Intendente Lima con una empresa que es una estructura de cáñamo, que es una inversión de 15 millones de dólares, estuvieron el otro día aquí, yo no pude estar porque justo coincidió que estaba en Montevideo, y ahora van a estar el lunes que viene nuevamente, termina generándose una sinergia con toda la logística, lo mismo que el aeropuerto, fuimos a pelear, para que Salto sea uno de los seis aeropuertos que le dieron en concesión al aeropuerto de Carrasco, y no solamente esto, sino también logramos que la mayor inversión de los seis aeropuertos sea para Salto, prácticamente un cuarto del valor de los seis aeropuertos va a venir para aquí, que es alrededor de 15 millones de dólares. Entonces hay que estar arriba, tenemos que estar todos, más allá de banderías políticas, acá hay que lograr cosas para los salteños, es un momento de hacer, de accionar, y que nosotros entendemos que es un momento de despegue del departamento, que realmente ha venido en los últimos años en el pozo, y lo dicen los números, pero lo dice la realidad del día a día, y entiendo que este año 2022 es el año para despegar, y a su vez, ya que estamos con esa terminología, de aterrizar muchos de estos emprendimientos, que los estamos acompañando con mucho calor, con mucha fuerza, y que sabemos que son fundamentales para nuestra gente. En diálogo con Salto Visión, también Carlos Alviso confirmó la presencia del Presidente de la República en las primeras semanas de marzo. Una presencia seguramente para el mes que viene del Presidente de la República, que va a estar no solamente visitando algunos de estos emprendimientos, en los cuales él se involucró desde el Vamos, porque desde que surgió la idea, él estuvo en cada una de las instancias, incluso ustedes recordarán ahí por octubre, noviembre, una instancia en la que concurrimos junto con el Intendente de Salto, junto con Presidencia de la Junta, junto con diputados, el Senador Coutinho también estuvo ahí, llevando la postura de que las diferentes fuerzas políticas apoyaban este proyecto, y que se quería ir hasta el final con esto, porque entendemos que hay un antes y un después para el departamento. Entonces va a estar visitando esto, hay una inauguración muy especial en las cuales él realmente abrazó esa idea, y le gustó mucho, que es el primer centro de políticas sociales a nivel nacional, eso lo está llevando adelante, y es idea de la directora del Mides, María Eugenia Taruseli, la cual también estuvo contándole a Delgado un poco la dinámica de lo que es ese centro, que va a estar el Mides, que va a estar Inau, que va a estar ASE, con un facilitador, algo que es fundamental, y que Cipriani enseguida dijo eso es lo que necesitamos poner ahí, y va a estar la Secretaría Nacional de Deportes a través de Vox a la vida. Entonces hay una instancia en la cual va a estar viniendo el presidente a inaugurar este centro, y bueno, ahí seguramente se van a dar algunas visitas, y también algunos anuncios a nivel de lo que es la infraestructura del departamento, bien interesantes y novedosos e importantes para lo que es alto y para lo que es el turismo, y bueno, y también la inauguración de una policlínica en Colonia Reaga, ayer estuvimos hablando con la directora regional, Ivón Bruno, y bueno, nos venía contando cómo venía eso, y que ya está finalizando, y bueno, creo que es una linda y buena cosa para que el presidente vaya a visitar y a inaugurar. Bien, otra de las gestiones a nivel de autoridades, en este caso de gobierno departamental, involucran al jefe comunal, al doctor Andrés Lima, a propósito de proponer la extensión, en este caso de los jornales solidarios, esta propuesta laboral durante todo el año 2022. En el Congreso de Intendentes de esta semana, los tres intendentes del Frente Amplio, Carolina Cose, Chamandú Orsi, Andrés Lima, presentamos la propuesta de mantener, conservar, reeditar a lo largo del año 2022 el programa Oportunidad Laboral o Jornales Solidarios, esto es, que no se termine el próximo 30 de marzo, sino que hayan jornales solidarios a lo largo de todo este año, porque es necesario para la propia gestión de los gobiernos departamentales y de los municipios, porque permite a muchas familias uruguayas poder contar con un ingreso que de otra manera no sabemos si lo tendría, porque beneficia también a las economías locales, porque contempla un sector de la población o colectivos de la población en Uruguay que les resulta, o que les resulta más difícil que a otros el poder acceder al mercado laboral. Lo importante es que llegamos a un acuerdo en el Congreso de Intendentes. Los 19 intendentes estuvimos de acuerdo en trabajar el tema, en planteárselo al Gobierno Nacional. Se decidió convocar para la semana que viene a intendentes de los tres partidos para elaborar una única propuesta, una propuesta de consenso entre las 19 intendencias. Esa propuesta se va a presentar al Gobierno Nacional con el objetivo de acordar. Allí se definirá cuántos jornales van a ser, si van a ser 15.000, si van a ser menos, si van a ser más, si van a ser los mismos que están trabajando hoy, que van a mantener y que van a continuar trabajando, si se va a hacer un nuevo llamado, si se va a hacer un nuevo sorteo. Es decir, está todo para definir, pero lo importante es que los 19 intendentes nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, queremos que el Jornal Oportunidad, el Jornal Solidario o el programa Oportunidad Laboral se extienda por todo el año 2022 y planteárselo al Gobierno Nacional para que también le dé el visto bueno. Bien, otras informaciones que surgen de la Comuna. En este caso se destacó la adquisición de nuevos vehículos para que es el transporte de obras, de materiales de obra y también para los funcionarios. Continuando con la planificación que tiene esta Administración, se han adquirido hoy cuatro camionetas Volkswagen Sabero que van a prestar funciones en obra. Para nosotros esto es parte de dotar a la Intendencia de Salto con los equipos, la maquinaria, la flota necesaria para la mejora y optimización de los servicios. Sin duda que estas cuatro camionetas que se suman a las 16 que hace muy poco se le hizo el recambio va a brindar un servicio que para nosotros tiene dos aspectos. Uno, por un lado, camionetas nuevas que tienen una prestación que es mucho más eficiente, pero por otro lado lo que tiene que ver con el gasto porque al tener camionetas nuevas que están bajo garantía, el gasto que incurre a la Intendencia es menor con respecto a tener camionetas usadas que estén circulando donde hay mayor desgaste. Por lo tanto, esto está dentro del plan de optimización, de mejora del gasto de la Intendencia de Salto. Sin duda que esto obedece a una planificación y a una organización que venimos dándole a esta Intendencia de Salto en donde podemos controlar el gasto pero también podemos invertir. Esta inversión de las cuatro camionetas que supuso 46.600 dólares es parte de esa planificación. Para nosotros, siempre cuando anunciamos estas cosas es una satisfacción y una alegría porque pasamos a aumentar el patrimonio que tiene la Intendencia de Salto con respecto a su flota pero también pasamos a brindar un mejor servicio a la población que es lo que nos exige a nosotros. Bien, señores, los invitamos a compartir la primera pausa. Tras la misma hay más información. Ya venimos. Sumate a Antel donde tu número no cambia pero tus planes es sí. Ahora el plan prepago está recargado. Con tu nuevo plan prepago si tu primera recarga de 200 pesos o más te llevas 75 gigas de regalo por 30 días. Contratá tu plan en tienda.antel.com.ui Antel estamos para conectarte. Cuando era chica solo pocas palabras podían hacer que dejara de jugar con mis amigas a la rayuela. A tomar la leche. Hoy en casa comparto con mis hijos esa tradición y en la puerta de la heladera la leche es claldi fresca, natural rica y nutritiva. Claldi desde hace más de 50 años excelencia en lácteos. ¿Necesitas efectivo? Mis amigos de Service Alto te ofrecen los mejores planes y además tenés acceso a todos los servicios y promos mientras pagás el préstamo. ¿Qué más querés? Pedilo ahora en ServiceAlto.com o en nuestras redes. No te arriesgues. Elegí confiar. Service Alto 30 años de historias salteñas. Un año que amanece. Un año para ver las cosas de otra manera. Para poner pausa y mirar hacia adelante. Un año para avanzar. Para animarse a caminar y para seguir a paso firme. Un 2022 que te va a encontrar produciendo. Y obvio a nosotros nos va a encontrar produciendo para vos. Un año con lo mejor de lo local. De lo nuestro. Con el fútbol salteño. Salteño en exclusiva. Y ese contenido que vos querés ver. Un año para seguir siendo el cable de los salteños. Bienvenido a 2022. Cablevisión Salto. La vuelta a casa con el equipo más importante. Pero no le gusta por fin a veces. La marca. La marca. Humor. Notas. Premios. Música. Sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo. Siento uno punto cinco. Siempre juntos. Concurso oficial de Murgas Salto. Víctor Ojito Bandera. Primera ronda. Viernes dieciocho y sábado diecinueve de febrero a las veintiuna horas en Parque Arriague. Actuarán el viernes dieciocho. La celeste. La sinvergüenza. Y la vaca cuasa. Sábado diecinueve. La clandestina. Punto y coma. Uno más uno. Y la fulana. Organiza. ASAC. Apoya. Intendencia de Salto. Disfruta de febrero a todo camping con estas ofertas del Ignor Hogar. Carpa y glú alto para cinco personas a solo $7,290 pesos. Colchón inflable de una plaza a solo $680 pesos. Mesa plegable con cuatro bancos para transportar como valija a solo $3,330 pesos. Lignor Hogar este verano con todo lo que buscas y más. Señores, continuamos con más información. Hacemos referencia ahora al diálogo que mantuvimos con la presidenta de la Junta Departamental de Salto, Carolina Palacios. A propósito de la realización ya desde hoy, viernes, sábado y domingo, del Congreso Nacional de Ediles. Nosotros estamos recibiendo hoy en la tarde, alrededor de las 5 aproximadamente, ya van a estar llegando algunos ediles. Y el presidente del Congreso Nacional de Ediles. Vamos a estar recibiendo los. Va a haber una reunión que ellos realizan de organización previa a todo lo que es el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y después tenemos una reunión donde van a estar todos los presidentes de cada una de las juntas, de las 19 juntas departamentales. Y sus respectivos secretarios generales. Para coordinación también, es una mesa de trabajo. Muchos detalles no nos han brindado con respecto a eso y lo vamos a saber luego en la tarde. Y después lo que se desarrolla son las reuniones de bancada de los ediles, donde también coordinarán actividades dentro de sus partidos con respecto al Congreso o también alguna otra actividad que quieran desarrollar cada uno de los partidos. El fuerte, digamos, o el plato principal va a estar mañana sábado a las 9 de la mañana. Nosotros vamos a estar realizando lo que es la sesión de apertura de la mesa permanente, en donde allí, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Y además, bueno, se va a estar delineando cuáles van a ser las cuestiones por donde va a ir el Congreso en este mes. Porque se hacen todos los meses estas sesiones de la mesa permanente y las comisiones asesoras que se reúnen. De hecho, las comisiones asesoras, las 13 comisiones asesoras del Congreso Nacional de Ediles se reúnen a la hora 10 de mañana sábado. Y van a estar desarrollando allí sus actividades en la Junta Departamental y también en el Colegio de Liceo Sagrada Familia, en las instalaciones de este colegio que nos han proporcionado los salones para poder desarrollar 6 comisiones allí. Dado, bueno, que el espacio físico de la Junta Departamental es más limitado. Y, bueno, y posteriormente a la noche también se van a reunir los ediles en bancada, como se acostumbra cada uno de los partidos políticos por separado. Algunos van a estar reuniéndose allí en la Junta, pero otros lo hacen en sus casas partidarias. Y, bueno, y el domingo a las 9 de la mañana también vuelve a sesionar la mesa permanente con la clausura de todo lo que se ha desarrollado en las comisiones, en donde allí cada uno de los presidentes de comisiones va a estar informando el acta, ¿no? El acta que se ha labrado de cada una de las comisiones y qué es lo que ha resuelto. Señores, presencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en las últimas horas aquí en la ciudad, haciendo referencia en este caso a la defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración. Dos años después, los hechos que hablan mucho más que tantas palabras, los hechos demuestran que este gobierno es un gobierno que ha ratificado derechos, que ha avanzado en materia de derechos, que ha garantizado el funcionamiento democrático del país, que es un gobierno de diálogo, que es un gobierno plural, que es un gobierno que se preocupa por los más débiles. Y en ese sentido, nosotros hoy exhibimos que a pesar de haber asumido y a los 12 días cayó la tormenta perfecta, porque no hay otro gobierno en el mundo que haya tenido tan poco tiempo de gestión y que de entrada haya tenido que enfrentar nada más ni nada menos que una pandemia que ocurre una vez cada 100 años y que afectó radicalmente a todo el planeta, transcurridos casi dos años de aquel 13 de marzo de 2020, este gobierno figura en el mundo entre los que mejor resolvió y gestionó la pandemia, no dicho por nosotros como autobombo, sino dicho por los organismos internacionales y por todos los datos que se puedan recoger sobre cómo el Uruguay resolvió la problemática de la pandemia. Y yo quiero decirlo con particular énfasis, por el acierto del gobierno en todas las decisiones que se fueron tomando, pero también con la sintonía con los ciudadanos que estuvieron acompañando y apoyando las decisiones del gobierno, sin los que hubiera sido imposible llegar a ese nivel de respuesta que hace que hoy en el mundo nos miren como un país confiable, como un país capaz de enfrentar una situación de tanta adversidad y salir bien de ello. Bien, en sus palabras además hizo referencia a lo que es lo inherente a su cartera, en este caso a números, a indicadores en cuanto a lo que es el trabajo en el país. El año 2021 contra todos los pronósticos de los especialistas en materia de empleo que decían que el Uruguay iba a recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia en el final de 2022, en el final de este año, a final del 21 el Uruguay ya tiene la recuperación del empleo con niveles que incluso en materia de desempleo con un 7% en diciembre del 2021, hay que ir a diciembre de 2017 para encontrar una cifra tan baja. Por lo tanto, no sólo recuperamos la situación de empleo previa a la pandemia, sino que además en algunos indicadores estamos en años anteriores a ella todavía. Y eso nos deja satisfechos, no, nos deja con la obligación y con el compromiso de seguir avanzando, de seguir sumando mejoras en materia de empleo porque sigue habiendo mucha gente que tiene dificultades para conseguir trabajo, que tiene dificultades para trabajar el horario que querría trabajar. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros asumimos la situación de empleo ya estaba muy jorobada, ya estaba muy jorobada. Y lo que hemos logrado, eso sí, es revertir una tendencia que en el mundo entero significó la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo, el Uruguay los recuperó en el transcurrir de un año. Y esto es motivo de orgullo para este gobierno y para el Uruguay, para los uruguayos, para el país. Bien, señores, en otras informaciones, en el mes de marzo comienza lo que es el año lectivo y en este caso la campaña para recoger útiles, escolares, mochilas, todo lo que se pueda colaborar en este caso. Bueno, una campaña que va a llevar adelante la red de ollas y merenderos populares. La iniciativa que hemos tomado como colectivo es pedir a las empresas, a salteños que nos apoyen en la donación de útiles para los niños de cada merendero, que contamos con 24 merenderos en el colectivo. Son muchos los chiquilines que en este caso, bueno, teniendo en cuenta que al comienzo del año lectivo en poco tiempo, necesitan de útiles, mochilas, en todo caso la túnica, la moña. Sí, los otros días tuvimos una reunión y nos planteaban eso, y bueno, después lo planteamos en la directiva del colectivo, y bueno, llegamos a este hecho porque los padres le piden a cada referente de merendero si pueden colaborar con mochila, con túnica, con cuadernos, lápices, de todo lo que lleva un niño a la escuela o un estudiante. ¿Hay padres que tienen dificultades para acceder a comprar los útiles para los chiquilines? Hay mucha necesidad. En distintos barrios estamos viendo que hay mucha necesidad. Y aún se siguen sumando más niños a los merenderos. ¿Arededor de cuántos chiquilines más o menos podrían estar necesitando los útiles escolares? Y, mirá, serían más de mil niños, ¿no? Imagínate, tenemos 24 merenderos y en distintos merenderos, o sea, empieza de 25 hasta los 25, 100 niños. Cada merendero tiene distinta cantidad de niños. ¿Y los vecinos también que puedan entonar? Porque a veces los talles de las túnicas quedan chicos para nuevas generaciones y ahí se pueden acercar en todo caso. Todo es bienvenido. Túnica, mochila, moña, como te decía, todo es bienvenido. ¿Arededor de autoridades a nivel local, en todo caso, que les puedan dar una mano también? No, estamos con ganas de hacer, estamos organizándonos para hacer un evento solidario. A ver si los salteños también nos apoyan. Como te comentaba, que donen túnica, mochila, cuaderno, lápice, todo lo que un niño lleva a la escuela. Prácticamente para el inicio de clases quedan unas dos semanas, 20 días. Sí, estamos sobre horas y semanas ya, como te voy a decir, juntas ya, porque ya se vienen las clases. ¿A aquellos que quieran colaborar, cómo tienen que hacer, comunicarse, ir a dónde? Bueno, doy mi domicilio en Forteza 668, yo soy la tesorera, el colectivo. Mi número celular es 097-942-896. También tengo los números de teléfono de los compañeros también de la directiva. 092-229-386. Bien, señores, los invitamos a compartir una nueva pausa. Tras la misma, llega todo el deporte. Ya venimos. Castro inaugura Nueva Barraca en Salto, con la mayor variedad de herramientas de mano. Herramientas eléctricas, herrajes, pinturería, materiales de construcción y maderas. ¿Cómo haces, Castro? Te esperamos en la clásica esquina de Avenida Barbieri. Castro, hacemos tu casa realidad. Expreso 247, la mejor tarifa segura sin importar el día ni la hora. Por eso somos 247, tu servicio de taxi. Llámanos al 092-032-052 o encontrarnos en Salto Shopping por Diego Lamas y también en la clásica parada del hospital. Para tu comodidad, contamos con el post inalámbrico en nuestras unidades para que puedas pagar con débito o con crédito. Expreso 247, tu servicio de taxi. Un año que amanece, un año para ver las cosas de otra manera, para poner pausa y mirar hacia adelante. Un año para avanzar, para animarse a caminar y para seguir a paso firme. Un 2022 que te va a encontrar produciendo. Y obvio, a nosotros nos va a encontrar produciendo para vos. Un año con lo mejor de lo local, de lo nuestro, con el fútbol salteño en exclusiva. Y ese contenido que vos querés ver. Un año para seguir siendo el cable de los salteños. Bienvenido 2022. Cablevisión Salto. ¿Cuáles son las fortalezas del Liceo Bafarreira que ahora extiende su bachillerato? ¿Inglés? Yes. ¿Deportes? En el campus. ¿Robótica? ¡Wow! Si querés completar el quinto y sexto del bachillerato, venían... ¡Bafarreira! La Vuelta a Casa con el equipo más importante. Pero no le gusta más frío a veces. La marca, la marca. Humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo 101.5. Tremendo. Siempre Juntos. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. El fútbol salteño está allí nomás, a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que el 3 de abril va a comenzar la actividad de la Primera Divisional B. Pero lo que se proyecta por parte de las autoridades de la Liga son mejoras, obras en el Estadio Dickinson, nada más y nada menos. Porque en las últimas horas se iba a conocer por parte de uno de los estudios de arquitectos. La remodelación. Bueno, allí compartimos imágenes de cómo va a quedar a propósito de la idea del Estadio Dickinson. Con la ampliación en cuanto a tribunas en la tribuna España, allí en la zona de los taludes, bueno, continuar con la construcción de tribunas. Allí mucho de pintura además, el arreglo de las cabinas para el trabajo de los diferentes medios de prensa. Y por supuesto también tareas en lo que refiere a la tribuna Irasoki, a la tribuna del lado este. Allí vemos, la verdad que la muestra es espectacular, las imágenes son realmente bonitas en definitiva porque así, bueno, se muestra cómo va a quedar el Estadio Dickinson. Por allí también, bueno, se podría posponer algunos meses en todo caso lo que es el arreglo del piso. Se hablaba de la colocación de un piso sintético, incluso en alguna oportunidad dialogábamos con el propio Luis Arrecedor. Allí el lateral, el muro, queda sobre la avenida Oribe, que va a llevar una pintura, el nombre del, por supuesto, del Estadio Dickinson. Allí imágenes también de la tribuna Irasoki, con el que es el alambrado. Seguramente mejora en cuanto a la iluminación. Pero bueno, son las fotos que en este caso la muestra que se elevaron por parte del estudio de arquitectura. En este caso, para las obras que se van a venir allí en el Estadio Dickinson. La verdad, una maravilla. La comodidad para la prensa allí, para trabajar y, por supuesto, para llevarle las mejores imágenes y la mejor transmisión a propósito del fútbol salteño. Que ya se va a meter a través de cada división salto con lo que es la B. La divisional B a partir del 3 de abril con toda la actividad del ascenso. Hablamos también de la Copa Nacional de Selecciones de la OFI. Porque Salta Oliva Agraria juega en la jornada de mañana, 21 a 30, en el Parque Liebig de Fraiventos. Ante conjunto local, está segundo en la Agraria, tras dos partidos disputados. Uno perdido contra Artigas, jugando de local en el Evispo Mari. Y el otro en la victoria en Bella Unión. El pasado miércoles, allí los goles a propósito de ese compromiso que se jugó en el Estadio Huarte Martínez. Allí vemos la apertura, el empate, mejor dicho, transitorio por parte de Robert Rodríguez. El gol que le daba la igualdad al conjunto salteño. Allí hubo alguna molestia por parte de algunos hinchas que fueron de salto hasta allí. Por algunas situaciones que se dieron justamente en el Estadio de Géme de Bella Unión. Y el segundo tanto conseguido por, bueno, marca registrada, ¿no? Tiro libre, Carlos El Mago Vera. Con el segundo gol, en definitiva, que le daba la victoria. Al conjunto, mañana 21.30 se va a jugar el partido entre selecciones absolutas allí en el Lidevic. Y 19.30 estarán jugando los juveniles de Elia Agraria ante el conjunto local de Fray Ventos. El otro partido de la serie va entre Artigas y Bella Unión. Hablamos de otros deportes que se vienen para el fin de semana. Actividades a nivel de natación. Un plantel salteño va a competir casualmente también a Fray Ventos. Tenemos una competencia de mountain bike infantil. Bueno, en realidad no es una competencia, sino es una actividad para sumar y para incentivar a los chiquilines a hacer deporte. Va a ser en la Costanera, Costanera Norte. Este, comenzará ahora 18.30. Bueno, nada, invitar a que se sumen los chiquilines, que vayan con su bicicleta, con su casquito. Y bueno, que participen y que se van a llevar su medalla de participación. Y bueno, y una iniciativa para sumarse a la actividad del deporte del mountain bike, que la verdad que está muy bueno y es muy motivador. Este sábado, como decía el coordinador Sosa Pintos, en la zona de los parrilleros de Costanera Norte, estaremos realizando el primer encuentro de niños bikers. Nosotros desde el año pasado, con las competencias y las actividades del mountain bike, hemos siempre realizado una actividad para niños, pero conjuntamente con los bikers mayores, digamos. Pero esta vez quisimos hacer una actividad exclusivamente para niños. Van a ser en cuatro categorías, hasta las 12 años. Y bueno, la idea es que puedan compartir con la familia, con los amigos, de un momento a puro mountain bike, que los niños le dan todo ese color especial a esta fiesta de las dos ruedas. Decimos que simplemente tienen que concurrir ahí al lugar donde se va a hacer el evento, llevar casco como obligatorio, se inscriben ahí, nosotros les estaremos entregando un número y ya con eso estarán participando cada uno en su categoría por la edad. Así que, bueno, queda la invitación abierta. Creemos que va a ser una verdadera fiesta porque tenemos muchas consultas. Ya desde los niños que participan, desde el año pasado andamos hablando de que estamos entre 50 y 60 niños que solamente ya nos acompañaron antes, o sea, que más toda la gente que se va a sumar ahora, creemos que va a ser una movida del mountain bike muy grande. Y bueno, que los niños puedan tener su lugar como bikers, ¿no? Así que la invitación a todos a sumarse a la gran movida del mountain bike, que ya venimos, como dije antes, desde el año pasado. Y bueno, comenzamos con esto y seguramente vamos a estar haciéndole una invitación para otra actividad. Esto no era la natación, sino la actividad que hay este fin de semana en la jornada de mañana en Costanera Norte para los más chicos en materia de bikers. Así la palabra de Rafael Sosa Pintos y también de Fernando Severo a propósito de esta linda propuesta para la jornada de mañana. También, bueno, el fin de semana participación de Salteño, como lo decíamos, en natación en Fray Ventos. Estamos en la Casa de los Deportes y puntos para salir al Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas, que en esta oportunidad se da un tanto reducido y es en el Club Laureles de la ciudad de Fray Ventos. Y participamos con 12 nadadores debido a que, bueno, la pandemia, como en muchos otros casos, ha estado presente también y han surgido casos positivos, por lo tanto no van a ir todos los nadadores, pero logramos que sí pudiera salir el torneo, el campeonato, a la manera de lo que se pueda, con categorías diferentes y participación reducida en cuanto a nadadores por prueba. y el objetivo que nos planteamos desde la piscina barriera de Salto y el pre-plantel y plantel que tenemos desde hace ya un tiempo, es resetear todo el equipo y poder juntar a los nadadores que estaban viniendo hace un tiempo, pero que durante la pandemia, bueno, tuvimos ese parate y no lo pudimos continuar, pero ahora sí retomando estas actividades, logrando que, bueno, de que los chiquilines se juntaran, se volviera a poder practicar la natación, entrenar y competir en algunos aspectos. Y lo más importante es que se disfruta del torneo, de que nuevamente pueden disfrutar del deporte acuático, como es la natación, con los ya beneficios conocidos, en cuanto a lo táctico, lo técnico, lo psicológico, lo cardiorespiratorio, en fin. Entonces, suponemos que es una buena oportunidad para poder lograr juntar al equipo. Bueno, mi nombre es Delfina de los Santos, integro al plantel de natación y hoy vamos a partir a Fray Bento, a una competencia de natación, donde vamos a estar tres días, que es de mucha exigencia y espero que nos vaya bien a todo el equipo y, bueno, les deseo mucha suerte a todos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander, soy un integrante más del plantel de natación y, bueno, contar que nos vamos rumbo hacia las nacionales. Es, como la natación, es muy exigente, son tres días de mucha entrega del equipo y, como siempre, por querer ganar algo y dejar bien representado a Salto y, bueno, poder dar lo mejor de cada uno y esforzándose más cada año. Toda la suerte para los chiquilines saltiños allí en la natación. A modo de información, antes del cierre, el 24, jueves 24 de marzo, juega Uruguay finalmente 20 y 30. Va el partido por eliminatorias Uruguay-Perú en el Estadio Centenario que seguramente va a estar completísimo para ese gran partido que, ojalá, deposita Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. El primero de abril será el sorteo, justamente, de la fase de grupos. Y en materia de fútbol del interior del departamento, hay que decir que el próximo domingo a las 4 de la tarde en Constitución, en Villa Constitución, a las 16 horas, se va a jugar o disputar la final del fútbol local entre Estrella Roja y también el conjunto de CAIS, de los equipos más importantes allí de Villa Constitución. Y, además, fútbol femenino, un equipo femenino de Villa Constitución, va a enfrentar a Ferrocarril este fin de semana. Linda actividad allí en la villa. Y por el torneo de apertura, juega Peñarol mañana en el Centenario a la hora 20, ante Albion buscando sus primeros puntos en la apertura, en tanto que Nacional va a jugar el próximo domingo, también a la hora 20, en este caso en el Gran Parque Central, pero va a enfrentar al conjunto de Liverpool, toda la actividad, por supuesto, de la apertura del Uruguayo, para vivirlo a través de la pantalla de Cablevisión Salto. Por aquí cerramos el segmento deportivo. Tras la pausa hay más información. Ya venimos. En Fénix nos preguntamos, ¿cómo hacer un clásico más clásico? Entonces, a nuestra receta le agregamos algo especial, un toque irresistible, que cuando lo probás, dan ganas de gritar. Te quiero, te quiero, te quiero. Super 10, la nueva receta del clásico chorizo. Te quiero. Concurso oficial de Murgas Salto. Víctor Ojito Bandera. Primera ronda. Viernes 18 y sábado 19 de febrero a las 21 horas en Parque Arriague. Actuarán el viernes 18. La Celeste, la Sinvergüenza y la Vaca Cuasa. Sábado 19, la Clandestina, punto y coma, uno más uno y la Fulana. Organiza ASAC. Apoya Intendencia de Salto. Comenzá la tarde con los mejores clásicos de la historia. Víctor Hugo Solís y Estación Central. Los 70, los 80, los 90. Música Clasias, los 21. La radio en vivo. Sumate a Antel, donde tu número no cambia, pero tus planes es sí. Ahora el plan prepago está recargado. Con tu nuevo plan prepago, si tu primera recarga de 200 pesos o más, te llevas 75 gigas de regalo por 30 días. Contratá tu plan en tienda.antel.com.ui. Antel, estamos para conectarte. Hola olas, hola viento, hola casa renovada. Promo hola verano de Castro. Aprovecha la temporada de altas temperaturas de ofertas para dejar tu casa como siempre quisiste. Pintura cielo rasos de 18 litros más pincel de regalo, 2.099 pesos. 40% de descuento en pintura a color. Más de 30.000 colores para elegir. Aprovecha la promo hola verano en nuestras casas de todo el país. Por el 0800-8308 o en Castro.com.uy. Te lo enviamos a domicilio. Ver locales con horario extendido en Castro.com.uy. Castro, hacemos tu casa realidad. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas. Transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Un año que amanece. Un año para ver las cosas de otra manera. Para poner pausa y mirar hacia adelante. Un año para avanzar. Para animarse a caminar. Y para seguir a paso firme. Un 2022 que te va a encontrar produciendo. Y obvio, a nosotros nos va a encontrar produciendo para vos. Un año con lo mejor de lo local. De lo nuestro. Con el fútbol salteño en exclusiva. Y ese contenido que vos querés ver. Un año para seguir siendo el cable de los salteños. Bienvenido 2022. Bienvenido 2022. Cablevisión Salto. Desfruta de febrero a todo camping con estas ofertas del Ignor Hogar. Carpa y glú. Carpa y glú alto para 5 personas a solo 7.290 pesos. Colchón inflable de una plaza a solo 680 pesos. Mesa pliable con 4 bancos para transportar como valija a solo 3.330 pesos. Le Ignor Hogar este verano. Con todo lo que buscas y más. Señores, continuamos con más información aquí en Salto Visión. Inicia esta noche allí en el mítico Parque de Reague. Lo que es el certamen de Murgas. Allí, bueno, linda propuesta para la jornada. La primera ronda entre hoy y mañana. Y por supuesto, además, estará en exclusivo a través de la pantalla de cable de Edición Salto. El diálogo de Salto Visión fue con Mariana Sioca a propósito de la expectativa y detalles para lo que es esta primera ronda del certamen de Murgas. Esperamos que se llene el parque porque después de dos años sin concurso, creemos que la gente tiene ganas de ver Murgas. ¿Cómo los preparativos han hecho recorridas con las diferentes agrupaciones? ¿Han palpado un poco el pulso a lo que puede ser el certamen? Sí, estuvimos en las presentaciones de trajes. Por suerte, la gente acompañó muy bien. Y también contratamos amplificación para que las Murgas puedan tener ensayo amplificado y, bueno, ver, corregir errores con micrófonos. Por suerte, los artistas están vigentes, ¿no? Porque muchos habló de que la Murga, bueno, cada vez son menos lo que dice. Se dice en la calle, en definitiva, pero por suerte están. Y sí, cada vez son menos, eso es verdad. Nosotros cuando tomamos esta nueva directiva, además de proyectar el concurso, tenemos objetivos a largo plazo de, bueno, generar instancias de taller, llegar a las escuelas y volver un poco a renovar a esa gente y que se acerque la gente joven también a conocer el género. Bien, contáles, ¿qué es el propósito de las jornadas que se vienen tanto viernes como sábado? Bueno, viernes y sábado tenemos la primera ronda del concurso. Empieza a 21 horas. Las entradas salen 100 pesos. Vienen Murgas a concursar de Paisandú. La fulana que estuvo en el concurso anterior y salió segunda. Después la sinvergüenza y la clandestina. Y de Mercedes viene Murgala Celeste. Bien, hay una Murgas, por ejemplo, participando en el carabal de la capital del país, ¿no? De Paisandú, eso hace de cuenta de alguna manera también que el nivel, más allá de lo que está participando Montevideo, es bueno. Es bueno, sí, es bueno. Sí, por eso te digo que esperamos un buen marco de público en cuanto al nivel de Murgas que van a participar. Se hablan los tablados, las presentaciones, de poder llegar a esta instancia, de poder disfrutar a través del carabal. Sí, sí, están todos muy contentos y muy emocionados por esto que se viene, ¿no? Primera y segunda ronda, viernes y sábado. La primera etapa, ¿no? Después, ¿cómo sigue? Y después tenemos la segunda ronda la semana siguiente, 25 y 26, que también es viernes y sábado. Y la final el 5 de marzo. Y la noche de los fallos, ¿no? Sí, esa es noche de fallos. ¿La más esperada? La más esperada por todos. Luego que termina la segunda ronda, se hace el, bueno, el conteo de puntos y al lunes siguiente se abren los sobres y se sortea el orden de las cuatro finalistas. Y como siempre, cantina trabajando allí en Paqueré para los cortes, en definitiva, ¿qué se hace? Sí, sí, la cantina la tenemos tercerizada con gente capacitada para eso, que ya trabajó con nosotros en años anteriores. Y, bueno, tenemos toda la expectativa para que la cantina funcione bien también. ¿Tranmisión también? Sí, hay transmisión en vivo a través de la página de la Intendencia. Y, bueno, después va ya que está bien con su dron y va a ver pantalla y todo va a estar bueno. ¿El único lugar para que la entradas en el parque, ir y sacar a la entrada allí o a otro lugar? Para primera y segunda ronda, sí, solamente en el parque. En final, sí, habilitamos las anticipadas en los clubes de ensayo porque es donde concurre más gente. Bien, tuvimos oportunidad también de dialogar con Rubén, el papino Siocca, un histórico en materia de murgas. Todo un personaje y, bueno, una figura del carnaval. ¿Quién nos aportó su visión a propósito del certamen que comienza la noche de hoy? Cuando llega esta fecha, esta época del año, siempre me da ganas, ¿no? Y trae muchos recuerdos. Pero yo he andado con algunos problemitas de salud, con algunas nanas y entonces eso también me sacó un poco de revoluciones y entendí la situación y me he cuidado mucho y tranqui, me doy los plazos, los tiempos para todo. Y, bueno, veremos el año que viene si pinta todo bien y hay alguna invitación o surge algo. Veremos si es que alguien se acuerda o tiene ganas, ¿no?, de uno y de contarnos en la fila. Lo mejor de todo en esta fecha es que sentís que el coro sigue sonando, de una murga, por lo pronto. Ah, sí, sí. Y eso yo creo que es indivisible en uno, ¿no? Vos vas a cualquier parte, sea el trámite que sea, cualquier hora, barrio, centro, ciudad, lo que sea, y escuchás en radio o cerca que hay algún redol o una batería de murga, siga, parás, lo alejás, o canciones de murga y vícte te cambia uno. También eso siempre va a estar. Las agrupaciones, las murgas, lamentablemente se han venido a menos, ¿no?, en cuanto a la participación de los grupos. ¿Qué falta? Un poco para tratar de... Sé que estos tiempos no van a volver, pero ¿qué falta para tener más grupos, en todo caso? Y no sé, por eso te digo, son diferentes épocas, distintos contextos también, pero creo que sí que hay mucha necesidad de un trabajo en conjunto con ASAC, de sumar a otros colectivos, ¿no? Yo ayer le decía en una nota que me hicieron de Diario El Pueblo, le contesté que era fundamental la mayor presencia de la mujer, porque este tema de equidad de género posibilitaría otras cabezas, ¿no?, otras lecciones, otras lecturas, para ampliar el carnaval y también renovar, ¿no?, y generar expectativas, porque como tendríamos que salir un poco del molde de siempre, ¿no? Tratar entre todos de cambiar y hacer una propuesta, una oferta que interese. Más allá de las sillas y vueltas, ¿te genera buena sensación que Punto y Coma, con tantos años de vigencia, siga arriba del tablado? Claro, claro, claro. Nada, nada, además la gente me lo hace sentir también, ¿no? La gente del barrio, los hinchas, y bueno, hace poquito me encontré con un muchacho, mucho menor que yo, obviamente, y me contaba que con la hermana jugaban al carnaval y que uno era el Milton y otro era yo. Y esas cosas, ¿viste?, te matan, a mí me matan. No hay ganas de subir, ¿no? Claro, y la gente siempre. Yo tengo la mejor con los compañeros de la Murga, sobre todo con los viejos compañeros que son los que más conozco y con los que más compartimos. Toda una figura del carnaval, Rubén Papino Sciocca. Señores, es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en Nuestra Casa Cambiaria. Presenta Banco República para el verano soñado con los beneficios Brow. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Vemos la cotización de la moneda, el dólar a la compra 41,60, a la venta 44,20, el peso argentino 0,07, 0,42, el real 7,61, 9,61 y el euro 46,20 y 51,76, compra y venta respectivamente. Disfruta un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Compartimos ahora el pronóstico del tiempo. Venimos de una gran semana en materia del clima. Ojalá que se sostenga esto durante todo el fin de semana. Alguna nube por allí. Para esta jornada, 18 de mínima, 33 de máxima. Para la jornada de este sábado, 15 de mínima, 34 de máxima. Y para el próximo domingo, 17 de mínima, 33 de máxima. Lindo fin de semana que se avecina para compartir ni hablar. Una semana espectacular que hemos vivido aquí en el departamento, obviamente, además, con altas temperaturas. Todavía estamos en febrero. Señores, ha sido un placer acompañarnos. Nos reencontramos el próximo lunes con más noticias aquí en Salto Visión. Que tengan buen fin de semana.